Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores diputados, ciudadanos y ciudadanas. Agradezco la oportunidad de presentarme ante esta audiencia como vecina de la ciudad, integrante del Consejo Consultivo Comunal 12, militante por la democracia participativa e integrante de Colina Cava. Antes que nada, quiero expresar mi solidaridad con los docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la agresión de que fueron objeto por las palabras violentas que profirió la ministra Soledad Cunha en su contra. Propongo que se archive el proyecto de la ley que aquí tramita. Apoyo el proyecto de ley del Frente de Todos y que se implemente la creación de un arque público llamado Diego Armando Maradona. Vengo a pedir a los señores legisladores no nos priven de la ribera y del acceso al río, no priven a las generaciones futuras, no le quiten el último tramo de río a esta ciudad agredida por aventuras constructivistas. Nos ampara la constitución de la ciudad. Artículos 26 y 27 referidos al derecho a gozar de un ambiente sano, de restaurar el ecosistema, espacios verdes, áreas costeras y preservar su uso común. Nos ampara la ley 2930 del Plano Urbano Ambiental, cuyo artículo 9 prevé la articulación armónica entre las jurisdicciones del AMBA para promover, mejorar y ampliar un corredor de parques sobre tierras fiscales desafectadas existentes y a crearse. En relación al río de la Plata, la 2930 propugna que se preserve el acceso franco de la población de la ribera, el uso público de los tramos costeros y puntualmente dice, cito, resguardar las corrientes de aire provenientes de la costa, regulando la masa edilicia mediante la normativa urbanística, cosa que no veo posible de prosperar el actual proyecto que admite una construcción de hasta nueve pisos. Esta ciudad, que es la que menos metros cuadrados de espacios verdes tiene por habitante en Latinoamérica, presenta una marca dolorosa, señores legisladores. La expectativa de vida es siete veces menor en la zona sur que en la zona norte, producto de las condiciones de vida. Esto más allá de la pandemia. Con una población constante en los últimos 73 años de tres millones de habitantes, nuestra ciudad presenta un déficit habitacional que afecta al 30% de los hogares, mientras aumenta la población en villas y asentamientos, crece el número de personas en situación de calles que supera largamente las 7.000. Hay hogares hacinados, personas sin acceso al agua potable y servicios esenciales en plena pandemia. La pandemia dejó a la vista en el mundo el grave error de planeamiento de megalópolis y millones de habitantes sin infraestructura adecuada y sin tener en cuenta el impacto ambiental y social. Aquí somos muchas, señores legisladores, que observamos azorados como la topadora de las constructoras avanzan sobre nuestros barrios. Como cuando sancionaron el nuevo código urbanístico, echando por tierra nuestro derecho a la calidad de vida que contemple lo social, lo identitario, nuestro derecho al sol y al aire puro, mal que le pese a funcionarios que se burlaron cuando se lo planteamos en las reuniones informativas de las comunas con las que quisieron obviar a audiencias públicas como esta. O como cuando pusieron en grave riesgo el derecho de los ciudadanos porteños a un medio ambiente saludable cuando derogaron la ley de basura cero y permitían la instalación de hornos en plena ciudad. Observamos que sí se nos oye, pero que no se nos atiende. Exigimos respeto por la democracia participativa, respecto que no se tuvo al sancionar la inconstitucional ley 6.289 que permite la venta de los terrenos costeros, que por principio de justicia ambiental, por progresividad de los derechos, por la constitución y la normativa ya he citado, no deben sacarse del ámbito público, deben destinarse en 100% al uso público. Antes de finalizar, solicito que los señores legisladores y legisladoras acepten el carácter vinculante esta masiva audiencia pública. Por último, deseo recordar las palabras del Papa Francisco. Los jóvenes reclaman un cambio. Se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en el sufrimiento de los excluidos. El crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades las ha hecho insalubres, sin espacios verdes suficientes. No es propio vivir cada vez, si me permite redondeo. Cierro con las palabras del Papa, dice, no es propio vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrios y metales, privados del contacto con la naturaleza. Muchas gracias por la atención dispensada. Gracias. Gracias. Gracias.